Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en día a día estuvieron como invitados los ganadores del desafío 20 años Kevin y Guajira, los finalistas Darlene y Sensei, allí empezaron a revelar detalles aún desconocidos para todos los seguidores del desafío 20 años. Kevin reveló que estaba muy nervioso durante la prueba, que le dolían mucho los brazos, pero aún así aguantó y tuvo mucha resistencia. De hecho, Guajira fue la que le dijo que tenía que tocar el botón de último para poder ganar el millonario premio. Por su parte, Darlene reveló que también quería ganar, pero las cosas no se le dieron. ¿Qué se lleva a lo mejor del desafío? Kevin agradeció a todos sus seguidores por el apoyo recibido. Kevin también tiene muchos proyectos de ahora en adelante, como lanzar su propia marca de ropa deportiva y muchos otros proyectos, ya que el dinero que se ganó es una cifra muy alta. El premio mayor que tuvo en el desafío fue confiar y saber que él es capaz de nuevas cosas. Sensei, por su parte, confesó que él entró muy a la defensiva al desafío, pero cuando conoció mejor a sus compañeros, todo cambió. El ganador del desafío 2023 reveló que Caroline es una participante muy difícil y muy complicada, pero la aprendió a tratar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.